5-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el nuevo circuito de la reconstrucción semana número 6 día miércoles recuerden que cada carrera cuenta no solamente es la batalla por el vehículo 0 millas sino para el porcentaje de victorias muy importante porque esta semana están bajo amenaza los caballeros de ambos equipos a continuación por los famosos la leona de España Estefanía Ahumada y por los contendientes la mexicana de Colorado Alejandra Vare, concentradas listas 3, 2, 1 y es que ya estamos en la semana número 6 de la competencia muy bien bella hermosa, sigue por abajo, me paro, corre tita, mete caña, mete caña hasta el final tira bien el saco, tíralo, tíralo, tíralo el saco primero, vamos mamá, vamos recuerden, vayan a Hexatron en 1.com, todavía tienen tiempo, suscríbanse, regístrense uno de ustedes podría estar aquí en la competencia, que la disfrutan día a día estará en los circuitos, conocer a tus héroes, la villa Hexatron en el campamento, practicar con ellos hay tiempo todavía, vayan a Hexatron.eu.com eso es mamá, eso es, vamos, cuesta ahí, cuesta ahí con cuidado el carro que estamos abajo eso vale, vamos, vamos, vamos cuidado la puta, vamos tirado, tirado las dos están buscando su primera victoria de la noche cuatro, cuatro bien, 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 vamos trasladando rápidamente los cubos la leona oriunda de Madrid la letra de San del otro lado actriz y presentadora el progreso de ambas atletas en la competencia ha sido maravilloso la otra también el beneficio, la noche de hoy le trae buenos recuerdos a Alejandra la única vez, o la primera que se jugó por un vehículo es una camioneta, cuatro por cuatro ya va en medio en el nuevo circuito de hierro se lo ganó Alejandra Varela y Esteban Castillo también estuvo en las estrellas ese día se ganó mil dólares bien, bien, bien están listas las dos por el cuerpo Esteban, déjalo ir vamos, por el cuerpo buscan revancha a las dos derriba dos cubos Alejandra derriba dos cubos la leona golpe y contragolpe Alejandra seguramente pensando todavía en la doctora sacándose ese sentimiento hay que seguir la competencia lanza la leona vuelve a lanzar derriba dos cubos hay que limpiar la mesa Alejandra por la victoria falla hace el ajuste o no lo hace pero le pega pero no se cae Alejandra falla Alejandra lo sabe lo sabe Estefanía Ahumada lanza Estefanía derriba Estefanía Alejandra Varela celebrando en el área de la puntería allí está la celebración y la dedicación para la doctora Isabel Junio se corta la racha positiva del equipo de los famosos 5 a 3 la pizarra a favor del equipo rojo y el tiempo de Alejandra 2, 13, 9, 7 2, 13, 9, 7